Aquí estamos, justamente Galería Norte. Ayer hubo un impresionante operativo de policía y gendarmería con órdenes de allanamiento, 50 en total, que se realizaron aquí en esta galería céntrica muy conocida en la ciudad de Córdoba. Según informó la misma policía, hubo tres detenidos, dos de los cuales tenían armas en su poder. Hubo otros allanamientos en las propiedades de estas personas. Además, la policía no informó cuántos materiales y elementos secuestraron de esta misma galería. Lo que tenemos que decir a esta hora es que la atención es normal, que están abiertos casi todos los locales en este lugar, que la gente transcurre por esta galería casi en forma normal y sin grandes inconvenientes, y que la venta que ocurre a diario aquí a esta hora se produce de manera normal también. Bueno, ahí está entonces. Sí, sí. ¿Y se sabe qué pasó con lo que tomaron en el allanamiento, con lo que capturaron en el allanamiento? ¿Va a pasar como la vez anterior? ¿Se expusieron? Claro, justamente. La vez anterior se expuso todo en la comisaría 1 y allí los denunciantes, aquellas personas que habían sido víctimas de algún robo, podían ir a verificar si estaban justamente en aquella comisaría. Sin embargo, ahora la policía no ha dispuesto ningún lugar hasta el momento, ¿no?, para ir a retirar las mercaderías que algunas personas suponen que pueden ser las suyas. De cualquier manera, tampoco se informó cuánto material, qué tipo de elementos se secuestraron. Aquí solamente se informó respecto a tres detenidos que están a disposición de la justicia, lógicamente. Muy bien, ahí está Andy, muchas gracias.